¡Hola! ¿Qué tal? Iniciamos una aventura en Gone Home. Vamos a jugar una nueva partida. Caminar. Realmente no sé de qué va. Creo que es jugada de miedo. Si mal no recuerdo, me estaban diciendo. Pero realmente no lo he jugado, hasta apenas. Vamos a ver qué tal está. Supuestamente está bueno, pero no sé si realmente sea cierto o no. Estaban diciendo que es tipo Outlast y Apnesia, pero más o menos parecido. No sé si sea cierto. Vean lo que carga, a ver qué pasa. ¿Por qué no carga? Como que ya se trabó. Ya está cargando, ya está bien. A ver, vamos a ver de qué va, porque realmente no tengo idea. No creo que sea muy largo el juego, ¿sí? Sí. No. ¿Qué fue eso? ¿Estamos yendo a casa? ¿Estamos yendo a casa? ¿Cómo? Si más no recuerdo. ¿O si más no, sí? Ok, junio 7 de 1995, 1 y 15 AM. Ok, ¿entonces ahora está llegando? Sí, a esta hora está llegando. Aquí está mi equipaje, aquí ¿qué hice? A ver, el vuelo 270, ok Mantener Katie, siento no poder estar ahí para verte, pero me resulta imposible Por favor no pongas a indagar para descubrir dónde estoy No quiero que lo sepa nadie, algún día volveremos a vernos No te preocupes, te quiero Ok, abrí la puerta Cerrado Cerrado Ah, ahí veo cómo entro aquí Hola, ahí me abrí Ok, como que se acerca la mira, me agacho, no hago nada, no hago nada, ok Objetos, no tengo nada No tengo nada Ok, no tengo nada Ok, tengo que estar buscando cómo entrar ¿Dónde pasa? ¿Se lo aviento? No pasa nada ¡Ábrete! No pasa nada Rompe el vidrio No, no, no lo rompe, ok Nos agachamos No hay nada ¿Puedo prender la lámpara? Sí, sí, puedo prender la lámpara Abrir ¿Puedo prender el pato? ¿Va a entrar el pato? ¿Va a entrar el pato a la ventana? ¿Va a entrar el pato a la ventana? Ok, ahí hay una llave Llave de la casa se ha añadido a la mochila Abrí puerta, ya, ya puedo abrir Abrela Uy ¿Quién prendió eso? Abrí carpeta, el video de factura ¿Va a entrar el pato a la ventana? ¿Eso es Sam, no? Creo que sí En la casa nueva se ha añadido a la mochila, ok ¿Eso qué es? No lo puedo agarrar Abrir cajón Playgrit en agrario Vamos a agarrarlo Ok Vamos a agarrarlo Ok Cerrar cajón Ok Voy a agarrar cajón Abrir esta puertita Vamos a abrir todo Vamos a hablar del 911 Que aquí está pasando cosas extrañas Se escucha... Sam 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 ¿Dude vas a estar? ¿Es realmente? Preciso hablar contigo Justo ¿Quién mantiene? No, 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 no. No, 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 no. Es lo que se escucha al principio, ok. He llamado a Daniel, del barrio donde vivíamos antes. Quiere venir a ver la casa nueva. Llámalo. Mamá, Daniel es un tipo raro. De pequeño solo era amiga suya porque tenía una Nintendo. Qué buenos amigos son esos los que te llegan a Nintendo cuando tú no tienes nada. Bienvenidos nuevos alumnos, esperemos que estéis tan emocionados como nosotros con el primer día de clases en Goodfellow High School. No olvidéis traer esto para poder ponerla aquí. Oh, Dios mío. Estás tan lucky que terminaste la escuela antes de ir a esta casa. Así que es el primer día de la escuela. Y ahí estoy, me presentando a la clase. Y digo que acabo de ir a la casa en Arbor Hill. Todo de repente, cada niño en la sala se vuelve y se ve como que me transformé en un mutante. Encontro de la escuela. Seguí aquí. Quiero que quedan de la casa. Encontro de la escuela antes de ir a esta casa. Porque ahora, quizás nadie se conoce mi nombre. Pero todos saben quién soy. El chico de la casa del Psycho. El chico de la casa del Psycho. ¡Muy bien! El chico de la casa del Psycho. ¿Cómo va de Psycho House? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa acá? Abrir. Examinar el formulario. ¿El cableo de la casa cumple técnicamente? Eso no me necesito leerlo. Bueno, a ver. ¿No tiene nada? No, no tiene nada. Ok. Clave. Cierra el cajón. Vamos a pasarlo aquí. Abre la puerta. Aquí hay un montón de libros. Saludos. Bishop. Ok. Nada más son los truenos de juegos. Nada más son los truenos de juegos. No pasa nada aquí. Ok. Vamos a ver. Encender. No, para. Yo quiero tener toda encendida. Ayuda para cualquier cosa. Agarrar caja de pañales. Hay quien se va a aventar. A ver. Abrir. Aventar. Agarrar libro. Examinar el libro. De accidental porreado. Aventar libro. A ver. Se agarró esto. No puedo examinar. Uuuh. No hay nada. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Abrir carpeta. No hay nada más. A stranger under my roof. Doctor Revisa. Debe señalarlo. A stranger under my roof. Aventarlo. Vamos a ver esta carpeta. Leer. Anota. David me ha pedido que te escriba en referencia a las críticas que has estado enviando durante los últimos meses. Sinceramente desde el punto de vista del editor dan más trabajo que otra cosa. Hay un límite de palabras. Pero su trabajo no es super arduo. No me corresponde a mí recortar el texto. Y encima cada vez resulta más difícil sacar la paja. ¿Es escrito? 0, 4, 51. 0, 4, 51. 0, 4, 51. Creo que eso sirve para... Ah, pensé que había dos aquí. Creo que eso sirve para ver aquí. Creo, creo, creo. 0, 4, 51. 0, 4, 51. Ah, sí. El documento. Estimado señor Mason Mason. ¿Mason? Ajuntamos su documento original y un ejemplar mecanografiado para que tenga en su poder. Para que lo tenga en su poder. La copia firmada por el monetario de este archivo de la... Atentamente. ¿Qué es esto? A nadie más. Testamento de Oscar Mason. Yo Oscar Mason. Bla, 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 bla. Declaro, bla, bla. Declaro, bla. Por lo presente, lego... Lego. Dejo. Todos los objetos de valor que poseen incluyendo vivienda y los terrenos situados en el número 1, árbol Gil. Así como cualquier objeto personal, bla, terra en cel, bla, bla, candato, bla, bla, si terra en cel, bla, bla. Decir antes de que yo su herencia pasara a sus hijas por orden de edad y capacidad de... Ok. ¿Es un testamento? Ah, yo voy a dejar todo prendido porque no quiero que me espanten con vuestras apagadas. Escuché a alguien quejarse. Siento que alguien me aparece para el ultrase y voy a brincar. Me espanté, me espanté, me espanté. Está dando algo espantado. Vamos a ver. Aquí está la televisión. Apágate. Vente. Examinar el libro. Pensé que eso te vendría bien, papá. ¿Cómo serán miedos a pesar de la timidez? Es malo ser tímido. ¿Sabes esa sensación? Cuando el primer momento que ves a alguien, es como si tienen una gran gran estrella alrededor de ellos. Y tienes que conocerlos. Bueno, hay esta chica. Creo que es una senior. Siempre se ha vestido un poco punk. Pero a veces veo ella en esta uniforme de lucha. Siempre está dibujando en este notebook. Se ve tan intensa. No hay esterichas. Ok. Me sigo a ver. Voy a ser tímido. Esperense. No, no, no. No puedo agarrar eso. Sí. Agarrar qué? El posavasos. Uh. Un arbolito. La vinta. Cerra el cajón. Acá. A ver. Aquí ya había buscado. Aquí ya. ¿Qué es esta? Leer carta. Te envío una unidad de pioneros bla bla bla. De mando de distancia y cables bla bla bla. Lezotis. Ok. Me sigo a hacer ser tímido. Porque es bastante complicado a veces poder ver con los demás. No hay nada más. ¿Te sientes algo? Es un pleno. Aquí no quieren engañar la opuesta, bastante hacer nuevas amistades, puedo agarrar, ok, cacerías y poltergeist, ok, que, 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 poltergeist and hunting. No puedo agarrar nada más. Ah, aquí hay una nota. Sí, leer carta. Terry, que chaval, como te va todo? Ya sé que eres un escritor de renombre y todo eso, pero mi editor de cine en casa para todos tiene mucho trabajo de edición y está buscando a otro autónomo. Por supuesto, he pensado en ti. En la última carta me hablabas de lo difícil que te ha sido intentar encontrar editorial para tu última obra y escribir críticas de aparatos de música. Estéreos y superficial. Súper fácil. Te sientas en casa con un vaso de whisky. Ah, sí, whisky. Escuchas unos discos y escribes cómo suena. Y después te pagan. Te mandan algún... ok. Ese libro que escribió papá. De accidental. Saludador. Accidental. Saludador. Noviembre 21 de 1973. John Russell. John Russell. Conocido como... El presidente... El presidente... El presidente de la balanza. Bucudif. ¿Quién? Creo que es el venido de la muerte de John F. Kennedy. ¿Sí? Continua. La otra cinta. Entra. Ahí sí. No se escucha bien, lo vamos a continuar, abrí puerta, no quiero que nadie me aparezca La capitana alegra miró hacia el océano, duró eternamente, o eso es lo que parecía, algún día encontraría el límite y llegaría al paraíso, entonces escuchó el disparo de un cañón, boom, era el barco, pirata negro, gritó, pensaba que los habíamos despistado, isla esquina, El primer oficial dijo, pues parece que has pensado demasiado pronto, el barco negro se acercó por un lateral, el capitán negro salió en persona a la cubierta del barco negro, le gritó a la capitana alegra, jamás encontrarás el límite, no hay ningún paraíso, tu padre era un mentiroso, la capitana alegra le respondió gritando, entonces, ¿por qué no dejas de seguirnos imbécil? El primer oficial gritó, te vamos a parar dos pies, capitán negro, encontraremos el límite del mundo y verás que su padre no era ningún mentiroso El combate continuó hasta que el barco de la capitana alegra se marchó, llegara rumbo al oeste, dijo, y el barco surcó las aguas rumbo a la tercera atardecer Ok, eso es todo, esperanza Ok, eso es todo Los límites del mundo Ok No hay nada más, me llegó la lata, vamos a examinarla Por si acaso alguien se me aparece, le aviento una taza de... una lata de coca o de refresco Vamos a dejar eso, agarrar el remolgador, agarrar un montón de cupones Pues, ahora vamos a dejar esto, examinar panfleto, ministerio de agricultura de estados unidos bla 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 Ok, aventarla Abrir Encender Ok, a ver Muy chero aparato reproductor 6, nombre Samantha Gribba Introducción a la cotidiana de las historias... de los acontecimientos antes de la ladra Coge una párrafa de papel, pa'o gusto, dijo, una la... la... el chico... ok Hey, la novela, ven a hablar conmigo. Cállate, que me haces mal rollo. Agarrar la botella... No hay otra nota, vamos a ver. Otro libro que es... El mismo libro que escribió su papá. El despacho de... Te escribo para informarle... Que lamentablemente... Ha sido un placer trabajar con ustedes. Ok. No hay nada. Ok, esto que es. Vamos a abrir esta puerta. Leer carta. Por favor, dale esto a tu madre. Janice. Gracias por recibir a Dani en vuestro nuevo hogar. Hecha de... Mucho de menos a Samantha. Dani me preguntaba si podía dejarle a Samantha si... Su juego de Street Fighter. Street... Fighting. Para la Nintendo. Y le he dado permiso. La verdad es que... Necesito pasar menos tiempo jugando a esos juegos. Así que no hay prisa por devolverlo. Di a la semana que puedo venir a visitarlo. Siempre que quiera. Atentamente. Mari. Chutes. 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 Ya. . Estar. No buena. Ya. ... Por favor diles a los papás que siento mucho o que falten cosas en casa. Creo que aquí lo voy a dejar porque realmente no sé qué vaya a pasar después y siento que no va a ser muy largo el juego. Supuestamente su padre es escritor y escribió tales de la muerte de John F. Kennedy y ahorita Samantha desapareció. O eso es lo que me dieron a entender desde un principio y ahorita estamos buscando cosas en su casa, no sé para qué. ¿Y los padres de... Katie? Creo que sí es Katie. No están, eso es extraño y supuestamente es la Psycho House. Está bien. Bueno, aquí le dejo antes que pase algo. Adiós.